El domingo Beril se produjo un huracán tipo 4 en el Océano Atlántico, impactando principalmente en el este sureste de Barbados, lo cual tiene previsiones sobre su avance para los próximos días. El huracán Beril es un sistema, prematuro, fuera de la temporada, debido a que a menudo ocurren en agosto y que se intensifica con rapidez, dijo Alejandra Margarita Méndez Girón, responsable del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, con agua. El domingo Beril se produjo un huracán tipo 4 en el Océano Atlántico, afectando principalmente el este sureste de Barbados, lo cual tiene previsiones sobre su avance para los próximos días. La responsable del Servicio Meteorológico Nacional comunicó que Beril ocurrirá entre el jueves o viernes como un huracán tipo 2 y que las áreas de peligro pueden ser Yucatán, la zona central y norte de Quintana Roo y Campeche. Se encuentra un poco de viento de altura que podría disminuir la intensidad del sistema, pero no se descarta que pudiera afectar como un huracán de categoría 2 sobre las costas de Quintana Roo, posteriormente se prevé que se mueva hacia el Golfo de México y que podría tener un impacto en el norte y sur de Tamaulipas. Dado que se está llevando a cabo un seguimiento minucioso del sistema que se está desarrollando durante la temporada. Estos sistemas generalmente se presentan en agosto y estamos experimentando un huracán muy temprano para la temporada. Méndez Jiménez señaló que mañana lunes la Conagua proporcionará información acerca de las consecuencias y trayectoria del huracán Beril en el país. AMLO señala que Beril se encuentra en constante vigilancia. La representante de México, Andrés Manuel López Obrador, comunicó a los medios de comunicación que las autoridades de Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina estarían atentas al fenómeno natural. Estamos a la espera de examinar la trayectoria que, de conformidad con los rumores, entraría, en México, hasta jueves o viernes, en caso de que no se desvía la dirección que indica, comentó el líder del Ejecutivo. La representante del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, comunicó que los efectos del huracán se presentarán en la entidad a partir del próximo 4 de julio, por lo que solicitó a los ciudadanos que adopten las precauciones necesarias y mantenerse al tanto a través de canales oficiales en los que se proporcionarán información sobre los progresos de Beril. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén lluvias intensas a torrenciales en áreas del noreste, oriente y sureste de la República Mexicana. Así como lluvias de intensidad a extrema en el centro y sur del país, además de lluvias de intensidad a extrema en el centro y sur del país, además de la península de Yucatán.